El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó detalles del esclarecimiento del feminicidio de Joana Paola Chávez Guzmán, ocurrido el pasado 20 de marzo del año 2022, en el que su agresor fue capturado este 29 de diciembre, nueve meses después del lamentable suceso. Fue capturado y judicializado Robinson Landerson Naranjo, quien le habría causado la muerte a Joana Paola Chávez, la madrugada del 20 de marzo del 2022, en una vivienda del barrio Simón Bolívar, en Barranca Bermeja. Esta persona, al parecer, atacó a la víctima con varios elementos cortopulsantes utilizados en carnicerías. Posteriormente la desmembró y le extrajo los genitales. Asimismo se conoció que envolvió el cuerpo en el forro de un colchón y lo ocultó en el bagul de un carro que estaba en el garaje del inmueble. Un fiscal seccional del Magdalena Medio le imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a lo que el señalado no aceptó los cargos. Investigadores del CTI con apoyo del Ejército Nacional lo capturaron en el corregimiento de la libertad en San José del Guaviare. Un fiscal de la seccional Magdalena Medio le imputó los delitos de feminicidio agravado de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y ante la contundencia de los elementos de prueba, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía estableció que luego del crimen, Robinson Landerson Naranjo escapó a Bogotá y después se trasladó al Guaviare, donde se desempeñaba como aserrador y agricultor. Investigadores del CTI con apoyo del Ejército Nacional lo ubicaron y capturaron en el corregimiento de la libertad en San José del Guaviare.